Nuestro país Soñé con otro país para ustedes hijos míos Un país donde nadie mezquine el chocolate Un país donde la sopa fuera fiesta Un país donde todos coman caramelos El país real anda lejos de mis sueños Unedor a traición todo lo invade Por ustedes y los demás niños Seguiré soñando El dulce de leche hijos míos Nunca baja las banderas Me voy amor Si soy motivo para el olvido Decime adiós Decímelo Que la paloma de tu pañuelo Me diga no Me diga adiós Me dices no Pero tus ojos se van conmigo Por donde voy Huellita soy Que va y que vuelve Que va y que vuelve como dos veces Se me olvidó Se me olvidó Se te olvidó Me diga adiós Me diga adiós Se me olvidó Me diga adiós estoy, me suelen ver. A medio vuelo de tu pañuelo, buscándote, me suelen ver. De sencillo modo, el cariño entre vos y yo. Tan solo un pañuelo, adonde el cielo se me olvidó, se me olvidó, se te olvidó. Un mito azul Que sube y sube desde la leña, quemándose, quemándome. Como la luna que con tu ausencia me suelen ver. Quemándome, ausente voy. Como palomar y de un ala, penando estoy, me suelen ver. A medio vuelo de tu pañuelo, buscándote, me suelen ver. De sencillo modo, el cariño entre vos y yo. Tan solo un pañuelo, adonde el cielo se me olvidó, se me olvidó, se te olvidó. Amén. 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 Amén.